Con Pitbull, ahí está Pitbull, nada que nada ¿Ven ese Pitbull? Ese Pitbull, es que yo oí como que Don Miguel y Pitbull lo habían grabado No, eso ahí lo grabaron Pero bien Ella no está enamorada de mí No, no Pero le gusta como yo le doy ¡Sabroso! Ay, 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 ay Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Si se se me in love with me Y Federico, ¿le gusta ese disco? Pero le gusta como yo le doy Yo le doy Es suave y bueno, un discito bueno Cándalo ahí Ella no está enamorada de mí Y le gusta como yo le doy Ella está enamorada de mí Y le gusta como yo le doy Y le está enamorada de mí La versión Viene mambiado, mambiado, mambiado Viene mambiado La versión que hay que aceptársela como buena y válida Federico ¿Federico Merenguero? No, Merenguero Natural Él le dio su mambo Vamos, la versión de Federico De Ella no está enamorada de mí Arranca Federico Uno, dos y tres Ella estaba enamorada de mí Le gusta como yo le doy Ella estaba enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy ¿Ya entendió ya? Entendido, entendido Ok, entonces cuento tres Uno, dos y tres Uno, dale Ella no estaba enamorada de mí No, 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 no Ella no está enamorada de mí Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Pero está bien Pero está bien ¿Usted entiende la letra de ese disco, verdad Federico? La letra más o menos Ajá ¿Qué usted entiende? O sea, ¿qué usted interpreta? Cuando el autor de esa lírica inspiróse Y dijo, ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy ¿Qué usted entiende? Bueno Hágame ese análisis Le voy a hacer ese análisis Venga, ese análisis Ese análisis Análisis Ella no está enamorada de mí Ajá Pero parece Que si jaya bien Que yo le doy bien Ajá Le gusta como yo le doy Cuando yo le doy Para mí que yo le gusta Pero que le da qué, Federico Oye, no seas apucioso en este caso, por favor ¿Qué le da qué? Ajá Bueno, el merengue dice que le gusta como yo le doy Ajá El golpecito que le doy le gusta bien ¡Ooooh! ¡Ay, Dios! Hemos hecho de todo Muchas posiciones legaleras Amarrabo en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice ¡Wow! Lo que yo hago nunca se ha inventado Porque en el camasotra se lo ha inventado Oiga ¡Cárenme pecado! ¡Cárenme pecado! ¡Cárenme pecado! ¡Cárenme pecado! ¡Cárenme pecado! Hoy cumpleaños, mi querida, mi querida cuñada Yaya Mejor Oye Oye de que Yaya, ¿no? Jamie Calderón Lo que le decimos Yaya de cariño Un saludo y un abrazo A la cuñada Jamie Calderón Que está de fiesta de cumpleaños hoy, cuñada ¡Dios mío! Esta noche Estamos reunidos en su casa Esta noche Tranquilo con mi ¿Cómo se llama el esposo? Iván, el esposo Iván Batista Está bien, mira Y para Marisol Lora también Que está de cumpleaños en el día de hoy Vaya nuestro saludo Marisol también Marisol que está de cumpleaños Exactamente Mucha gente feliz Exactamente El compadre Correa está muy contento También Correa no está tan contento Muy bien, también Mira Oye una cosa Entonces hay celebración Hay celebración hoy Mi suegra, doña Altagracia Dile, allá va de camino Vamos a picar algo allá Ah, no me digas Sí, sí Vamos hasta Iván Ya, ya Jamie Calderón Vamos a compartir Vamos a compartir esta noche Tranquilo Un cumpleañito tranquilo Ahí en la casa Así que a Jamie Calderón Mi querida cuñada Un abrazo y un beso Y que la pases bien Dios mío Es el mismo golpe Sabroso Es el mismo golpe Pepe Dime, Obandi De nuevo, Jochi ¿Qué pasó? Eh, nada Que le gustó La primera promo que hicimos Y quiere otra Como que le gustó El jueguito al Jochi ese Ay, sí Por cierto, Obandi Ya le dijiste ¿Cuánto cobramos aquí Por los promos? Ah, tú ves A decir, no le he dicho no Pues que esperas Adelante Llámalo y dile Ah, pero espérate Déjame ver Espérate Ándale Rapidito, Obandi Déjame llamarlo Espérate Dile al Jochi Que deje de estar Poniendo a JR A grabar promos Y pague un buen locutor Debería así Está sonando aguanto Ay, lo cogió Buena Aló, Jochi Dime Soy yo Ay, Obandi Camilo Jochi Que dice Pepe Que esta promo Hay que pagar ¿Qué? Espérate A mí Cuánto Espérate Bueno Pepe Mientras tanto Que tú crees Léeme 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 el texto De lo que yo te mandé A ver cómo suena Ah, sí Aquí lo tengo Ok Estaba practicando Escucha Dale, dale Y dime si te gusta Acuérdate De ningún lado Ahí fuerte Llevamos casi dos décadas Dándole humor Y sano entretenimiento Al final de la entrega Solo esperamos de ti Ese acuse de recibo Llamado Sonrisa Sonrisa El mismo golpe Con Jochi El espejo De tus emociones Bien Matamos de nuevo Pepe Están listos Atentos Porque ahora La diversión De la televisión Estará todos los domingos De una a tres de la tarde Por BTV Canal treinta y dos De Tricomiaster Y Canal cuarenta De Win Telecom El mismo golpe TV La alegría de la radio En la televisión Domingos de una a tres De la tarde Por BTV Canal treinta y dos De Tricomiaster Y Canal cuarenta De Win Telecom El mismo golpe TV El mismo golpe TV